Mar 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 de Jena Por qué vamos a pasar el ritmo Y yo me cante el vino Teníamos un hermano salgar Tras normarias que no quedó rapa Por matarnos en cara y ya decidió pa' mi en la p Nature Y know what they all know. A ver que yo thereoso Me dan paren fuego Lo he salvado pero no puedo Me metiendo esta crema y saba de bebo Tampunte al niño a mar Plaza del centro de choque Fuigo a mi bebo Me das tanto Multiplito Fuigo a mi bebo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!